Voy a interpretar una melodía muy linda y muy bonita de una sonata que vamos a tocar con la maestra Aldora de Marínez la sonata de Camargo Guarnere en el segundo movimiento que es una de las melodías más lindas además la maestra Aldora me contagió de música latinoamericana, me fascina, bien Dorose me fascina Bien, bien Tatiana, adelante Gracias por ver el video Gracias por ver el video Con su talento, con el instrumento y bienvenida una vez más a la provincia Gracias Muchas gracias Tatiana